Y la primera es una persona a la que conocemos mucho y tenemos muchísimo cariño, que es Paula Díaz, una mujer enamorada de las emociones y las personas valientes dispuestas a lograr hacer realidad la vida de sus sueños. Se dice pronto. Ella es coach emocional certificada por The International School for Coaching and Human Development y Darte Coaching. En 2014 se especializó en la gestión del estrés y el bienestar personal, incorporando a su trabajo la inteligencia emocional. Debido a la pasión que siente por la música y el arte dramático y a los estudios superiores que ella misma ha hecho en estos campos, decidió especializarse en el coaching emocional para artistas profesionales. También es docente y se dedica a formar equipos a los que comparte su experiencia y conocimientos sobre la gestión emocional en workshops, conferencias, cursos y sesiones, tanto en España como a nivel internacional. Está por todas partes. Además, en 2018 publicó su libro Supera tu Ansiedad y hoy compagina su trabajo como coach emocional certificada con el estudio del grado en Psicología por la UNED. Buenos días, Paula. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Hola, chicas. Bueno, un placerazo. ¿Me escucháis bien, no? ¿Todo correcto? ¿Genial? Todo perfecto. Muchísimas gracias por la presentación, que no me acordaba que fuera tan larga. Lo siento. No, hombre, no, 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 no. No te preocupes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando todo este escenario? Que sé que es redundante, pero os tengo que preguntar. ¿Cómo estáis llevando todo esto? Bueno, al final, a situaciones complicadas, pues hay que buscar soluciones y lo que estamos haciendo es adaptarnos. Efectivamente, os lo iba a decir, que estáis súper bien adaptadas y muchas gracias por permitirme este cachito de tiempo hoy con esos maravillosos otras gentes brillantes. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias a ti, Paula. Y bueno, más allá de nosotras, vamos a centrarnos en ti porque eres la protagonista de estos 20 minutitos y no te lo vamos a evitar. Genial, encantada, encantada. Bueno, a mí me gustaría saber, me llama mucho la atención, el otro día cuando me pasaste tu presentación me llamó la atención, eso de aplicar la inteligencia emocional, el coaching, la PNL, al mundo artístico. ¿Cómo lo haces? Pues mira, básicamente como cualquier, tú sabes que los artistas, un poquito el resumen sería que son, antes que artistas, son personas, ¿no? O sea, son seres humanos, como se dice. Porque muchas veces como que les etiquetamos ya directamente como personas que por supuesto son muy especiales, claro que sí tienen ahí un talentazo increíble y una misión maravillosa que es al final enriquecer la vida de todos los seres humanos a través de su arte. Pero sí que es cierto que hay muchas etiquetas que les ponemos con que son ya, como digo yo, seres de otro mundo, que pues tienen otro tipo de vida muy diferente a la nuestra, pensamos. Cuando es todo lo contrario, de hecho son los que creo, bajo mi experiencia propia, tanto con ellos, acompañándoles y con ellas, que son los que más recursos a nivel de inteligencia emocional necesitan para mejorar sobre todo su calidad de vida diaria. Por el tema de estar tan sobreexpuestos, tema de los escenarios, pánico escénico, estar expuestos a las críticas cotidianas, pues cuasi a diario, por no decir a diario. Entonces, si nosotros ya de por sí necesitamos mejorar nuestra inteligencia emocional, imaginaos ellos, que están ahí a flor de piel, con su propio arte y su propia vida. Sí, 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 sí. Efectivamente, y ya que lo mencionas, a mí me parece, la verdad, brutal esa capacidad que hay que tener de resistencia incluso, porque ahora mismo realmente todos somos muy valientes a través de una pantallita. O sea, ¿cómo se consigue, entre comillas, dejar que no te afecten tantos comentarios negativos? Porque efectivamente hay mucha gente que hace críticas postconstructivas, pero ¿qué hacer con los haters que están tan de moda hoy en día? Sí, con los haters, sí. Pues yo diría, sobre todo, potenciar nuestra autoestima, que yo creo que, no sé vosotras, chicas, como lo veis, el tema de aprender a querernos mejor, porque ya sabéis que la autoestima es una parcela de la vida súper importante para tener, insisto, una muy buena calidad de vida, aunque sea redundante. Claro, ¿qué sucede? Que si no nos queremos, no nos sentimos seguras y seguros de nosotras, no tenemos claro cuáles son nuestros talentos y cuáles son nuestras debilidades. Y sobre todo nos centramos en desarrollar aquello que sí tenemos, que son nuestros talentos, como les sucede a ellos, a esos maravillosos artistas, y a todos nosotros y nosotras. Claro, al final, cuando de repente aparece una crítica, ¿qué sucede si no tenemos una buena autoestima? O por lo menos no la chequeamos casi a diario. Te derrumbas. Te derrumbamos, efectivamente. Mira, además justo iba a usar esa palabra, Marta. Efectivamente, sí, sí, sí. Así que yo creo que, como dices tú, para un poquito, bueno, un poquito bastante, gestionar todo lo que tiene que ver con la exposición en internet, como preguntabas tú, yo creo que el recurso, uno de los que mejor funcionan es el tema de chequear a diario, o por lo menos de manera semanal redundante, nuestra autoestima y el cómo nos estamos cuidando y queriendo, que al final eso es la autoestima, vaya. No sé, Paula, si hay algún, claro, porque esto de la autoestima, como tú bien dices, es algo súper importante, que yo he visto muchas veces publicados artículos, muchísimos estudios que señalan que la gente hoy en día, o sea, uno de los grandes problemas de nuestra sociedad precisamente es la autoestima, el que no son los mismos. No sé si hay alguna clave para que nosotros, lógicamente pasar tiempo a solas, eso es súper importante, pero si hay alguna clave para poder reforzar esa autoestima, querernos un poquito más, vernos un poquito mejor, que no sea, por supuesto, a la opinión externa, porque no podemos pasar nuestra vida dependiendo de lo que otros piensen de nosotros, por muy bueno que sea, por supuesto. Pues mira, yo creo que básicamente una de las fotos que además me ha ayudado a mí, porque claro, yo al final me dedicaba al arte, como comentabas antes de la presentación, hasta los veintipoco años a nivel profesional, he pasado muchísima ansiedad, muchísimo estrés a raíz, porque ya sabes que la ansiedad, que bueno, ahora después os haré un inciso con el tema del libro, si me permitís presentarlo, claro que sí, mostrar la portada. Pues claro, ¿qué sucede? Que me especialicé precisamente en ansiedad y en trabajar con artistas profesionales, por eso, porque al vivir encima de los escenarios, no tener un buen cuidado de la autoestima, claro, ¿qué pasó? Que mi vida al final desembocó en unos picazos de ansiedad bestiales, no en trastorno, que es diferente, ya lo sabéis, picazos, pero vaya, en unos picazos de ansiedad muy bestiales y estrés. Entonces, la pauta que yo empecé a llevar a cabo, lo primero de todo, ser consciente del momento presente, que eso es una estrella. Y después hábitos saludables tan simples y, como digo yo, con cariño, bobos, como por ejemplo, alimentarnos mucho mejor, descansar e intentar mantener esta maravillosa herramienta, ¿vale? Un poquito más lejos y estar más desconectadas. Porque lo que decías tú, Marta, ¿por qué está habiendo tantos problemas de autoestima ahora? Además, muchísimos. Y de ahí que esté habiendo demasiados casos de ansiedad y más con el tema de la pandemia, que sí, que es lo que hemos vivido estos últimos días. El tema de, como no estamos preparadas y preparados, no nos queremos lo suficiente, o por lo menos no le damos tanta importancia a la autoestima como deberíamos darla y a su trabajo. Claro, nos hemos visto de repente en un escenario donde nos hemos tenido que encerrar en casa con nosotros mismos y nosotras mismas. Y ahí se nos caen las paredes, el techo y todo. Efectivamente. Entonces, yo creo que el consejo que daría es desconectar más de la tecnología, ¿vale? Valga la, insisto, desconectar de la tecnología, que suena un poco utópico, pero es que se puede, de verdad. Descansar mucho más y sí que hacer, como digo yo, esto es una pauta más, como más pragmática, vamos a llamarlo. Dime, ¿ibas a decir algo, Andrea? No, no, tranquila, sigue. Vale, 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 genial. No me alargo más, chicas. Hacer una lista de unos 4 o 5 hobbies o 4 o 5 actividades que nos encanten y simplemente llevarla a la práctica a lo largo de la semana. Eso sería, eso funciona súper, súper bien. Paula, ¿cuál consideras tú que sea, o de dónde parte esa motivación y cuál es realmente el propósito que tiene Paula, el legado que quiere dejar Paula en este mundo con este proyecto? Ostras, qué bonito. Pues yo creo que es una pregunta muy, muy bonita. Gracias. Pues creo que al final lo que decía Marta de la presentación, hacer posible la vida de, aunque suene ñoño, como digo yo, pero de verdad me encanta hacerlo y sé que es real, hacer realidad la vida de nuestros sueños y la que cada uno y cada una merece, así tal cual. Tener una muy buena calidad de vida, hacer realidad nuestros objetivos, ya sean pequeños como grandes, y irnos de este mundo, como digo yo, con una sensación de bienestar, plenitud y sobre todo paz con nosotros mismos y nosotras mismas, pues la que nos merecemos todos, vaya, y que podemos perfectamente. Claro. Estabas hablando anteriormente de los temas de autoestima, ¿no? Que me parecen súper interesantes y más cuando se trabaja con artistas. Y una de las cosas que yo he podido experimentar o he podido apreciar con artistas que conozco es cuando el personaje o el rol de artista consume al rol de persona. Entonces llega un momento como una especie de disociación de la personalidad, por así decirlo, porque no saben diferenciar cuando están en el rol de un ser normal, llamémoslo normal entre comillas, ¿no? Sí, sí, nos entendemos, sí. Pero no desde la profesión, ni no desde el rol de soy el artista, sino soy el rol de persona, estoy en casa y pasan cosas, etcétera, ¿no? Desde tu perspectiva y tu trabajo y tu experiencia. ¿Consideras que puedes ser como el catalizador de este tipo de cosas y cómo trabajar con ello? Vale, cuando te refieres a catalizador, define catalizador, por fin. ¿Cuál es el punto álgido en el que una persona empieza a tener este tipo de situaciones y cómo trabajar con ello? Vale, vale, genial. Vale, pues yo creo que el catalizador, obviamente, cuando tú lo has dicho muy bien, Andrea, cuanta más exposición tenemos ante el público o ante la crítica, como comentaba antes Marta, obviamente eso va a desembocar mucho más en esa disociación que comentas, ¿sabes? Porque la persona, insisto, por esa carencia de trabajo, que es al final lo que me dedico yo con ellos, a hábitos saludables diarios, sobre todo a tema de también cómo piensan sus creencias, las creencias que usan recurrentemente a diario, ¿sabes? Y el trabajo, insisto, de la autoestima, si todo eso no se trabaja, obviamente en cuanto empiezan a crecer, que eso es lo suyo, eso es su objetivo, ¿no? Empezar a ser más conocidos, desarrollar mucho mejor su trabajo, tener muy buenos resultados que les hagan ir hacia arriba, ahí es cuando existe la posibilidad de que por todas esas carencias que arrastran, tener problemas con la autoestima y disociarse de una manera, pero además bestial, la verdad. Muy buena tu pregunta. Y la solución, pues, obviamente ponerse desde el, no desde el principio, bueno, sí, desde la formación, un artista final viene de conservatorio, viene de escuelas privadas o también públicas, me da igual, o propio, ¿vale? Quiero decir en su casa o con sus tutores privados y etcétera, pues desde ya chiquititos o por lo menos en los inicios, sí que empezar a trabajar todo esto. Y obviamente cuanta más exposición, pues mejor contar con un coach, por ejemplo, que la acompañe, un coach emocional. Paula, comentábamos antes y tú también hacías referencia a tu etapa como artista y tú misma sacabas, pues, eso de la ansiedad que cualquier persona este año encerrada en casa probablemente ha sufrido en algún momento, por desgracia, y que los artistas, como tú bien has comentado, pues también tienen que lidiar muy bien con ella. En tu caso, personalmente, ¿cómo conseguiste lidiar con la ansiedad? Pues sobre todo lo que os he comentado y compartido, chicas, desde el minuto uno, el trabajo de la autoestima, el darme cuenta de que primero era la ansiedad para mí y creo que para la mayoría me atrevería a decir que es mi trabajo al final la base, creo que la ansiedad es un mecanismo que tienen nuestras emociones, nuestro alma, nuestro cuerpo, para señalarlos de que no nos estamos queriendo. Cuando surja ansiedad, me refiero, los primeros síntomas, es un estado de... es un mensaje que nuestro cuerpo nos está enviando. Un estado de alerta, ¿no? Como diciendo, oye... Efectivamente, además es que es tal cual, o sea, en inteligencia emocional, ya sabes, y en psicología que se dice que, claro, la ansiedad es un estado de alarma, de que nos está alertando de un posible peligro, porque hoy en día no suele ser real, en pleno siglo XXI. Ya sabéis que viene... Es una emoción que está bastante... Se tiene que actualizar con el momento presente que vivimos, que viene más de nuestros antepasados, nuestro tipo de vida, etc. Entonces, claro, al final, a día de hoy nos señala algo tan básico como que es la autoestima, la falta de cuidado por nosotros mismos, y el que estamos poniendo más importancia, o estamos queriendo necesitar cosas que no tenemos, en vez de valorar lo que sí ya tenemos. Al final, que es como vivimos la sociedad de ahora, ¿verdad? Eso es muy típico, muy, muy típico. Esas son las carencias que, por desgracia, o por suerte, porque nos permiten mejorar como sociedad, pero por desgracia ahora es lo que está pasando. Entonces, a mí me... yo lo único que hice fue preguntarme, esto me vino de muchos años, ojo, eh. De esto lo que tengo por aquí, que si ya me permitís lo voy enseñando, porque... Sí, por favor, te iba a preguntar por eso ahora, justo. Pues este maravilloso libro tiene mi experiencia de, pues os voy a decir, os lo digo tal cual, 10 años. O sea, desde pequeñita que empecé yo con el violín, me dedicaba al violín y al canto de manera profesional, pues toda esa experiencia, bueno, más de 10 años diría yo, porque el violín empecé muy chiquitita. Así que aquí es donde viene todo lo que... obviamente mi experiencia trabajando en la autoestima, como me preguntabas, Marta, fue mi talón de Aquiles, el tema de trabajar la autoestima. De un día, hacer así no lo voy a hacer, que si no se escucha la grabación. Pero dar una palmada en la mesa y decir, vale, ¿esto es normal? No. ¿Me estoy haciendo daño? Sí. ¿Qué necesito? Quererme, respetarme y no dar tanta importancia a lo que piensen los demás, que eso en el arte pasa muchísimo. Pues obviamente ahí empecé a llevar a cabo todas las cositas que aparecen en el libro, súper sencillitas de verdad, o sea, es que... es muy fácil estar bien en la vida. Le damos yo creo que demasiada importancia a las cosas que, insisto, de las que carecemos. Y yo como cambié mi vida fue dándole valor a lo que sí ya tenía y agradeciéndolo a mí misma y a la gente que me quiere y que forma parte de ese escenario que a día de hoy sí que disfruto y obviamente voy aumentando. Yo creo que ese fue mi secreto, sí, sí. Bueno, mi secreto, entenderme como mi herramienta vaya. O sea, que al final en tu libro, en el que nos has mostrado ahora, en el fondo como haces una pequeña guía de todas esas claves que a ti te ayudaron a superar la ansiedad. Sí, sí, tal cual. Qué bueno. A ver, yo tengo que decirlo, este libro os lo juro, para mí es como mi bebé y ya sé que cualquier escritor, autor o cualquier persona que haya escrito el libro te lo dirá, pero aquí, o sea, es que está todo, de verdad. Ah, tengo que decir muy rápido, chicas, lo siento. Es el sello Verón de la Editorial Anaya, para dar las gracias si lo comparten y demás. Perfecto. Y oye, ya que estamos, ¿dónde podemos encontrar el libro? Porque a mí la verdad es que me lo estás pintando también que quiero ir a comprarlo. Pues mira, lo podéis conseguir, está, bueno, las librerías, como digo yo de siempre, Casa del Libro, Snack, El Corte Inglés, y en Internet lo tenéis en Amazon. Además en Amazon creo que está al precio más baratito. Bueno, además viene el Black Friday este viernes, con lo cual igual incluso lo bajan. Oye, pues mira, me lo acabas de recordar, mira, que va a ser gran día, qué bien. Puede que lo bajen, sí, 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 sí. Lo apuntamos, lo apuntamos. Genial, genial. Y Paula, una última cosita. Justo nos comentabas al principio de la entrevista, nos preguntabas a nosotras, cómo nos estábamos adaptando. ¿Cómo te estás adaptando tú a este 2020 tan sumamente raro que ya no queda nada y que por favor que se acabe ya? ¿Cómo te estás adaptando? Ay, qué buenas preguntas que estáis haciendo para empezar la semana, me encantan. Porque nos sirve para tomar conciencia y eso es lo que estoy haciendo yo para adaptarme. Tomar conciencia de la afortunada que soy chica. Porque os voy a decir una cosa, y esto lo digo de verdad y toco madera. Yo en esta situación, muy rápido lo cuento, sí que tuve pérdidas familiares. Quiero decir, cuando digo tomar conciencia de la afortunada que soy, es dentro obviamente de este escenario real, donde todos estamos afectados en mayor o en menor medida, ¿vale? Claro. Entonces, yo como me he adaptado, dando muchas gracias a, como digo yo, la vida, cada uno que crea lo que quiera. Yo creo mucho en la vida, en la energía, y sí que me siento afortunada de estar aquí con vosotras, de estar de la posibilidad de trabajar, como digo yo, desde casa, y de todas las cosas que a día de hoy tengo, y que cada uno de nosotros y nosotras tenemos tantas cosas tan bonitas por las que agradecer a diario. Y no nos solemos fijar en absoluto. Efectivamente, efectivamente. Y que esto, que bueno, que esto ya está pasando. O sea, todo esto que está pasando es duro, claro que sí, es importante, pero ya está pasando. Y lo único que tenemos que hacer es coger lo bueno que existe y obviamente aprender de todo esto para mejorar. A ver si aprendemos realmente, a ver si aprendemos realmente, porque tanto a nivel de solidaridad como de todo. Y fíjate que me llama mucho la atención todo esto que estás diciendo de agradecer, que creo que es súper importante y que ojalá la gente que, por favor, los que estéis viendo, agradecer mucho lo que tenéis. Y daros cuenta, porque yo el otro día que estaba hablando con unos amigos míos sobre el tema de Nochevieja, ¿qué va a pasar con las fiestas este año? Ya ves, fíjate, la gente en vez de preguntarse, oye, venga, me siento bien, ¿qué necesito? Me lo voy a dar, oye, pues voy a agradecer hoy, me levanto y voy a agradecer, mira, yo por ejemplo, esta maravillosa sol ya estará aquí con vosotras, que ya es un día súper bonito. Pues la gente está ya poniendo foco en el futuro rollo de la Navidad, ¿qué va a pasar? A ver, a mí la Navidad me encanta y tengo muchísimas ganas, me parece un momento súper bonito en el año, pero vamos a ver, o sea, no nos pongamos tanto a pensar en el futuro y sobre todo rollo fiesta, y vamos a tener más en cuenta lo que tenemos a día de hoy y bueno, y que no pasa nada si este año son diferentes. Sí, sí, yo creo que fíjate, lo más importante de cara a este año, más que preguntarse si se va a poder juntar a alguien con más de seis personas o si se va a poder salir, y otro día le decía a un amigo, mira, a mí me dan igual las restricciones, yo las cumplo a reja tabla, lo que me importa es saber que en mi mesa toda la gente que estaba el año pasado va a estar este. Yo creo que eso es lo más importante. Oh, ya ves, tal cual, mira, qué bueno, pues yo me quedo con esa, qué buena. Qué bonito. Muchas gracias, Paula, de verdad. A vosotras, chicas. Ha sido un inicio placer tenerte y de verdad. Muchas gracias. Desearte el mayor de los éxitos en un proyecto tan bonito y tan necesario justo en estos momentos tan complicados, sobre todo para los artistas que les ha tocado particularmente duro todo este tema del COVID. Mil, mil, mil gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotras, chicas. Un besito muy grande y mucho éxito con este proyectazo tan chulo que tenéis. Muchísimas gracias. Así que vamos a una pausa muy cortita, pero ya volvemos con más de Gente Brillante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.